Bien, gracias, País. Seguimos con más información. Nos encontramos en Pirke, Parotani. En estos momentos, la policía boliviana usa agentes químicos contra las organizaciones sociales. El conflicto ha iniciado cerca de las 1 y 40 y casi 1 y 50 de la mañana. De esta manera, también las organizaciones sociales responden a la policía y ahí podemos ir evidenciando la gasificación que ha ido desarrollando y desempeñando también la policía. Boliviana hacia las organizaciones sociales. Intensos, bueno, agentes químicos que se han ido utilizando en estas horas de la mañana en el sector de Pirke, Parotani. El panorama que podemos ir mostrándoles a estas horas de la mañana desde el sector de Pirke, Parotani, señoras y señores. Este es el panorama que podemos ir mostrándoles de todo lo que se va haciendo retroceder a la policía. La policía, reitero, retrocede. Las organizaciones sociales van tomando posición, van recuperando territorio y como podemos ir mostrándoles en imágenes, bastantes agentes químicos que se ha ido usando en esta gasificación, bueno, por parte de la policía hacia las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales molestos responden al uso de agentes químicos por parte de la policía boliviana. Ahí tenemos todo el acontecimiento que se va desarrollando en esta oportunidad. Ahí podemos ir evidenciando bastantes jóvenes personas que están molestos por el uso de los agentes químicos en esta oportunidad. Vemos de cómo las organizaciones sociales molestos hacen retroceder a las, bueno, a la policía en esta oportunidad. Son, bueno, ya cerca de 20 minutos el conflicto que se tiene también en el sector de Pirke, Parotani. Han ido ustedes viendo también de cómo la policía ha usado agentes químicos contra las organizaciones sociales. Reitero, estamos ya casi a 250 metros de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. El día de ayer retrocedieron todas las organizaciones sociales y en esta mañana la policía boliviana usó agentes químicos contra las organizaciones sociales molestos. Las organizaciones sociales han tratado de cómo hacer retroceder a la policía boliviana. Ahí podemos ir evidenciando de cómo la policía ha ido usando agentes químicos. Como podemos ir viendo en imágenes, se tiene bastante humadera, bastante agentes químicos, gases lagrimógenos. Quiero decir que se tiene en esta oportunidad en Pirke, Parotani. Señoras y señores, de esta manera ya han ido transcurriendo más de 25 minutos el conflicto que se tiene en esta oportunidad. El panorama que podemos ir mostrándoles a estas horas de la mañana ya son cerca de las 2 y 17, casi 2 y 20 de la mañana. Ya son 27, bueno, casi 27 minutos que se han ido usando estos agentes químicos por parte de la policía. Y las organizaciones sociales van a paso firme recuperando siempre el territorio que el día de ayer han ido retrocedidos por parte de la policía boliviana. Ahí tenemos de cómo las organizaciones sociales molestos van desarrollando el uso de herramientas para poder eliminar los gases lagrimógenos. Y también responden, como pueden ir observando, responden con lanzamiento de gases. Ahí pueden ir observando de cómo la policía ha ido usando agentes químicos en este sector de Pirke, Parotani. Señoras y señores, Pirke, Parotani en estos momentos las organizaciones sociales se enfrentan con la policía. Reitero, se enfrentan con la policía por el uso de gases lagrimógenos. Ahí pueden ir observando de cómo las organizaciones sociales molestos, bueno, responden a la policía botando los gases lagrimógenos, botando algunas piedras. Y de esa manera se va desarrollando. Esto es el panorama que podemos ir mostrándoles a estas horas de la mañana en Pirke, Parotani. Y molestos, las organizaciones sociales responden... Ahí tenemos, reitero, nosotros tratamos de mostrarles las mejores imágenes que sea posible en este sector de Pirke, Parotani. En el panorama que se tiene a estas horas de la mañana, la policía ha usado agentes químicos contra las organizaciones sociales. Y ahí tenemos el uso de agentes químicos, como pueden ir observando, todo el panorama que se tiene de estas horas de la mañana. Pirke, Parotani está siendo gasificado por parte de la policía boliviana hacia las organizaciones sociales. Ahí tenemos el uso de todos los agentes químicos que se ha ido usando en el sector de Pirke, Parotani. Las organizaciones sociales molestos responden todo lo que sea la molestia que se tiene en esta oportunidad. Reitero, el conflicto ha ido generándose cerca ya de media hora en el sector de Pirke, Parotani. Las organizaciones sociales molestos, como pueden observar, molestia que se tiene también por parte de las organizaciones sociales. Ahí se tiene todo lo que se va desarrollando este conflicto con la policía y también el uso de agentes químicos que se tiene por parte de la policía boliviana. Bastantes agentes químicos se ha ido usando en el sector de Pirke, Parotani. ¡Oh! Bueno, nosotros no se puede respirar mucho en este sector, donde se tiene bastantes usos de agentes químicos en el sector de Pirke, Parotani. También el uso de agentes químicos hasta nosotros nos llega en este sector de Pirke, Parotani. También la respiración es jodida en este sector de Pirke, Parotani. Las organizaciones sociales molestos responden con todo lo que se tiene en esta oportunidad. Molesto, las organizaciones sociales responden al uso de los agentes químicos por parte de la policía boliviana. ¡Oh! 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 Ahí tenemos la policía boliviana, reitero, retrocede, se encuentra cerca del puente, nos indican y van retrocediendo. Van ganando territorio en estos momentos las organizaciones sociales. Ahí se tiene toda la gasificación por parte de la policía y la molestia de las organizaciones sociales. Reitero, no se puede respirar en estos momentos en el sector de Pirke, Parotani, la molestia, la gasificación. Ahí podemos ir viendo de cómo, por el uso de agentes químicos, las organizaciones sociales están, van, bueno, respondiendo todo lo que se va desarrollando, el uso de los agentes químicos. Es lamentable esta situación. Nosotros vamos mostrándoles de todo lo que se va aconteciendo en esta oportunidad. La policía ha sido dividida en dos, nos indican, a este sector se tiene otro conflicto, y a este sector del puente se tiene otro conflicto. Doble conflicto. Ahí se tiene una parte de la policía, como podemos ir observando. Ahí tenemos una parte de la policía que se tiene en esta oportunidad. Reitero, el uso de agentes químicos, hay que ir observando todo el uso de los agentes químicos en contra de la policía que ha ido gasificando a las organizaciones sociales. Ahí pueden ir observando toda la gasificación que se tiene por parte de la policía boliviana. Miren cómo las organizaciones sociales están siendo gasificadas por la policía. Reitero, el conflicto ha ido generándose cerca de casi 40 minutos. Ha iniciado a las 1 y 40 de la mañana. Ahí se tiene de todo lo que se va desarrollando. Ahí les mostramos de cómo la policía ha ido retrocediendo en el sector de Pirque, Parotani. La policía retrocede hasta el otro extremo del puente. Ahí, como podemos ir observando, y es inmenso la respiración que se tiene en esta oportunidad. Reiteramos, sigue, se tiene el uso de agentes químicos por parte de la policía boliviana. Ahí se tiene. Nosotros también mostramos de todo lo que se va mostrando. Todo el uso de los agentes químicos por parte de las organizaciones sociales. Y salen a la carretera las organizaciones sociales a bloquear en estos momentos. Salen las organizaciones sociales a bloquear la carretera Cochabamba-La Paz. Ahí tenemos de todo lo que se va desarrollando en esta oportunidad. Indicamos también, se tiene el uso de muchos agentes químicos y las personas salen a hacer el bloqueo de la carretera Cochabamba-La Paz. En estos momentos, la gente viene desarrollando el bloqueo de la carretera en esta oportunidad. Cerca de casi 40 minutos, el conflicto con uso de agentes químicos y gases lagrimógenos se tuvo en esta oportunidad. El panorama que se tiene a estas horas de la mañana en el bloqueo nacional de caminos por el Estado Mayor del Pueblo. Ahí se tiene el bloqueo de carreteras con troncos. Se tiene también con piedras en estos momentos que se bloquea, señoras y señores, la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Reitero, se tiene este bloqueo de caminos de las organizaciones sociales por parte del Estado Mayor del Pueblo. Molestos, desarrolla en este bloqueo a estas horas de la mañana. Y se sigue usando los agentes químicos y también algunos petardos que se ha ido usando también por parte de las organizaciones sociales. Reiteramos, se tiene en estos momentos el bloqueo de caminos de la carretera Cochabamba-La Paz. Ahí tenemos las llantas que se usan en estos momentos para desarrollar también el bloqueo de caminos a estas horas de la mañana en el sector de la carretera Cochabamba-La Paz. Ahí tenemos todo el conflicto. Hoy estamos en la mañana ya desplegándole a los policías, todos los compañeros de todas las organizaciones sociales que estamos aquí presentes. Pero por fin hemos tomado el punto del bloqueo que siempre hemos tenido como organizaciones sociales del país. ¿Hay molestia, hermano? Así es. Bueno, pese a eso, hay fuerza, hay unidad, principalmente hay más ánimo. Por tanto, los policías en estos momentos están desplegándose. Perfecto. Esto significa que otros puntos también se van a concretar, sigue con el bloqueo. Así es, así es. Este punto de Pirke-Parrotán es lo más importante. Seguramente mañana se van a sumar muchos puntos de bloqueo a nivel nacional. ¿Qué le dice a sus bases? Bueno, más ánimo, fuerza. Tienen que, hemos convocado el 20% más y mañana van a llegar ese esfuerzo para consolidar este punto de bloqueo y así mismo a nivel nacional. ¿De manera al gobierno de Pirke? Así es. Gracias a los mineros estamos juntos con ellos de manera conjunta y también se están sumando también Tapacarí, Ayopaya, Arque, también Capilota y otros sectores de la provincia de Capilota, también de la provincia de Ayopaya y Tapacarí. ¿Qué le dice al gobierno desde Pirke? Bueno, yo creo que queremos decir al gobierno de que tiene que tener mucha cautela porque no es bueno desafiar a nuestro hermano Evo. Siempre hemos sido flexibles al diálogo, pero sin embargo el diálogo tiene que ser a la cabeza del Partido Unidad, a la cabeza de nuestro hermano ejecutivo, Ponciano Santos. Y el Estado Mayor bloquea también, ¿no? Así es, así es, así es, así es, así es, hermano. Bien, gracias. De esta manera, como pueden ir observando, se usa llantas, se usa piedras para poder desarrollar el bloqueo. Vamos a conversar también con otro de nuestros hermanos que también se tienen en esta oportunidad, hermano. Se desarrolla también el bloqueo en esta oportunidad. Bien, ahí tenemos los hermanos. Hemos logrado tomar el camino, así los movimientos sociales estamos aquí presentes. Nunca nos vamos a rendir. Estos traidores de mierda van a tener que pagar, compañeros. ¡Que viva la soberanía social! ¡Que viva la soberanía social! ¡Que viva la soberanía social! Ahí tenemos los hermanos. Hermano, importante, se desarrolla también el bloqueo de caminos. Ustedes han ido respondiendo también a la policía por el uso de los agentes químicos, hermano. Nosotros estamos respondiendo a sus agresiones con gases. Nosotros, desde ayer, los agresores iguales nos han gasificado, pero con apoyo de otros compañeros hemos logrado despejar a las policías. Gracias. Bien, de esa manera, las organizaciones sociales desarrollan también este bloqueo de caminos en esta oportunidad. Ahí tenemos de todo lo que se va desarrollando. El bloqueo de la carretera Cochabamba-La Paz. Me reitero, bastante, la gente molesta. Sale a la carretera Cochabamba-La Paz. Y también, ahí se tiene también los compañeros que están desarrollando este bloqueo de caminos. Se tiene bastante piedra, bastantes troncos. Hermano, se desarrolla este bloqueo de caminos. La molestia que también se tiene contra la policía que ha ido usando agentes químicos. Sí, primeramente, gracias a Dios hemos logrado, hemos ido desde arriba, pero igual nosotros estamos acostumbrados a los agentes químicos, igual nos han gasificado. Y lo logramos, lo hemos hecho recoger, como puedes ver, dónde se han ido. Igual, aunque se han armado, aunque miles, miles de policías, igual lo vamos a desotar. Estamos para eso. Yo soy secretario general central de Villa Verde. ¿Cuál es la petición, hermano, de este conflicto? La gente de todo el país, de toda Bolivia, está molesto. No hay gasolina, no hay diésel, no hay dólar, no hay empleo, no hay trabajo en todo el país. Por tal razón, todo el país se ha alzado, todo el país se ha declarado. Está de emergencia, ahora estamos en bloqueo, pero nos ha desaprimido todo, gasificaciones, todo. Hemos logrado y estamos dispuestos, hasta si es posible, con nuestras vidas. Y encima de eso, le están queriendo meter procesos a nuestro comandante Evo. Estamos para eso, vamos a defender como jóvenes, nosotros como de todo el país. Estamos dispuestos para defender. ¿Da zavia la persecución política, hermano? Da zavia, da zavia, estamos por eso. Si es posible, nos vamos a enfrentar hasta con nuestras vidas. Y hasta estas horas, mira, como puedes ver, hemos sufrido, hemos luchado hasta gasificaciones, pero lo logramos. Eso es, gracias a Dios, es objetivo. Muchas gracias, hermano. Gracias. Palabras de nuestros hermanos. Mujeres, jóvenes, van desarrollando este bloqueo de carreteras. Y ahí se puede ir evidenciando el uso de los agentes químicos. Ahí se tiene el uso de todos los agentes químicos que se tuvo. Este es el gobierno factible. Este gobierno es una mierda. Nos quiere matar a todos sin asco. Están disparando a quemapecho. Tenemos varios heridos. Ellos dicen que no tienen nada. Y nos están asestando en la tarde a cualquier gente que pase. Este gobierno no hace nada. ¿Y cuántos aprendizos se los están llevando? Todavía a tercera edad, compañeros. ¿A nuestros compañeros? Tenemos las voces de las declaraciones de nuestros hermanos, hermanas que están también presentes. Ahí se tiene también una de nuestras hermanas que va desarrollando el bloqueo. Hermana, importante, la rabia para desarrollar este bloqueo. La policía ha ido usando agentes químicos, pero ustedes también han logrado desarrollar el bloqueo como estaba previsto. Esto es la lucha. Esto es la unidad del pueblo boliviano. Y no nos hemos vendido. Hombres, mujeres, tercera edad, aquí estábamos presentes. A la traición de Luis Arce Catacora nos ha mandado a los policías para poder gasificarnos. Cuando tranquilamente, primero, vigilia que estábamos deslizando. ¿Por qué estamos aquí? La canasta familiar. ¿Por qué estamos aquí? No hay combustible. ¿Por qué estamos aquí? No hay mercadería. No hay ya tranquilidad en el Estado Plurinacional de Bolivia. Solamente hay acoso político, persecución política. Y decir a todos aquellos hermanos que han agazado, aquí está el pueblo boliviano. Y digo a todo el pueblo boliviano, salgan. Estamos cansados de este gobierno que nos ha dado la espalda, que no trabaja por el pueblo boliviano. Hoy nuevamente nuestro cuartel parotán y hemos tomado para poder seguir. Y esta vez vamos a sacar al gobierno. No vamos a dejar por tanto humillación, por tanto dolor que nos ha hecho pasar. Gracias, compañero. Palabras de nuestras hermanas en esta oportunidad. Y tenemos también otros de nuestros hermanos, hermano. Cuando estamos durmiendo, lo han gasificado aquí toda la gente, ¿no? Estos policías, traidores. La verdad es que cuando nosotros estuvimos aquí, descansando, durmiendo a estas horas a medianoche, casi, y los gases nos han largado. Tanta gente, los niños ahí, cómo han aguantado estas gases. Pero nosotros al momento, al hacernos gasificados, hemos podido accionar. Ahora sí, sí, hemos podido tomar este camino. Ahora ya está tomado. Ellos no pensaron que nosotros íbamos a accionar. Y hemos dicho siempre, no lo toquen. Y nos han tocado esas horas cuando estábamos durmiendo y nos han gasificado gases. Y algunas terceras edades tenían que casi aociarse. Y así la misma, ahí la gente ha podido accionar. Ahí está ahora. Ahora, a Lucho decimos, basta. Mejor es que se vaya, porque hoy es nunca. No vamos a parar esto hasta que se vaya el gobierno. Ese traidor no le queremos porque no nos beneficia a nadie, a nada. Porque no hay ni dólar, no hay ni combustible para movilizarnos a nada. Entonces aquí vamos a estar hasta la última consecuencia, hasta que se vaya a lucha ahora. Ahora es nunca. Para poder vencer a este traidor, el gobierno. Mira cómo nos hace, cómo nos gasifica. Hasta han utilizado hasta dinamitos para podernos asustar, para podernos dañar a todos nosotros, compañeros. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos la respuesta de las organizaciones sociales. Reiteramos, se desarrolló el bloqueo nacional de caminos en la carretera Cochabamba-La Paz. Ahí tenemos el bloqueo. También bastantes agentes químicos se han ido utilizando para poder dispersar a las organizaciones sociales. Pero las organizaciones sociales desarrollan el bloqueo nacional de caminos. Indicamos, este conflicto ha ido iniciando cerca de las 1 y 40 de la mañana. Y ahí se va desarrollando también este bloqueo nacional de caminos. Se usa piedras, se usa llantas, troncos para desarrollar este bloqueo nacional de la carretera Cochabamba-Oruro. Ahí se tiene todo lo que se va desarrollando también, el bloqueo nacional de caminos. Y digamos que estamos en el puente de Pirque Parotani. Señoras y señores, en estos momentos se va desarrollando el grito también de las organizaciones sociales. Bien, indignado que no tiene nada terrible. Vocês sonrob fartos. ¡Dong a traer esto! ¡Dame, driven, driven! Aquí, arregnet, entiéndote, esperamos, a traer esto. ¡Dame,Ash! ¡Dame, Vlad,chez! ¡Dame, Priest! Adelante, amen,착! Adelante, amen, Hyper resources to guardar el ciabón, adelante, eres appelare cuál argentino para Notar etcétera. Ahora sí, aquí uno está کہando es el gran maldito en el Team. Ahí tenemos la policía, reitero, va usando los diferentes agentes químicos en esta oportunidad, mostrándoles el uso de los agentes químicos en el sector de Pirque, Parotani. La policía sigue usando agentes químicos en el sector de Pirque, Parotani. Ahí se tienen. Continúa la gasificación en el sector de Pirque, Parotani. También se encienden juegos para eliminar el gas que se tiene todavía en este sector. Reiteramos, las organizaciones sociales han desarrollado el bloqueo nacional de caminos. Ahí tenemos el bloqueo nacional de caminos que se desarrolló en estas horas de la mañana. Reitero, el conflicto ha ido iniciando cerca de, ya se tiene casi 50 minutos, donde se ha ido desarrollando la gasificación a las organizaciones sociales. Reitero, la policía focused en el sector de Pirque, Parotani. Reitero, la policía en la ASU quite como le dicen que es la policía開u, Bien, el panorama que podemos ir mostrándoles a estas horas de la mañana, reiteramos, se tiene el bloqueo de la calletera Cuchabamba-La Paz En esta oportunidad, reiteramos, el conflicto inició con la gasificación en horas de la mañana cerca de las 1 y 30, bueno, 1 y 40 de la mañana Estamos también con otro de nuestros hermanos, hermano importante, se desarrolla también el bloqueo de caminos como estaba previsto Es así, seguramente ayer hemos visto a este gobierno traidor riéndose que tal vez no íbamos a poder lograr este bloqueo nacional Pero hoy se ha podido, esa estrategia que tal vez hemos preparado, gracias a Dios, hasta el momento no tenemos ninguna novedad Y vamos a seguir adelante, no tenemos miedo, y desde ahora desde el punto de bloqueo no vamos a dejar pasar ni un vehículo Hasta que cumpla la petición que hemos mandado a este gobierno traidor, o que se vaya de una vez Hay molestia, hermano Molestas, molestas, ¿cómo es posible a su pueblo mismo que pueda estar remitiendo con este gas lagromígono entre nosotros, haciendo pelear? Por eso molestos, nosotros vamos a prevalecer nuestros derechos como corresponde a nuestra Constitución Política del Estado Gracias, palabras de otro de nuestros compañeros que se encuentran en este sector Palabras de las personas que están en esta oportunidad, en este bloqueo de caminos Reiteramos, de esta manera se da inicio el bloqueo de caminos de la carretera Cochabamba-La Paz El panorama que podemos ir mostrándoles a estas horas de la mañana para Radio Causacho en Coca Ahí tenemos todo lo acontecido, todo, reiteramos, también les mostramos el uso de los agentes químicos que se tiene en esta oportunidad Ahí tenemos la rabia, mujeres, niños, personas mayores Están en este sector De Pirke, Parocani Reiteramos, los mineros también se suman Al bloqueo nacional de caminos Ahí tenemos una persona de la tercera edad Hermano, bueno, se tiene miedo, tiene miedo a conversar también En esta oportunidad Ahí tenemos Los compañeros Bueno, de las organizaciones sociales que van desarrollando también y desempeñando El bloqueo nacional De la carretera Cochabamba-La Paz Ahí se tiene Indicamos que la policía nos indican que tratan de ingresar a este sector nuevamente Con el uso de los agentes químicos Indicamos que la policía se encuentra al otro extremo del puente de Pirke, Parocani Y a este extremo se encuentran las diversas organizaciones sociales Indicamos también que se ha ido usando Bueno, algunas llantas para poder quemar y poder dispensar Lo que se tenía también el gas lagrimógeno en este sector Se enciende una llanta Bueno, se enciende cuatro jogatas En esta oportunidad En este bloqueo nacional de caminos En la carretera Cochabamba-Oruro Entramos, estamos en la carretera Cochabamba-Oruro En el sector de Pirke, Parotani El bloqueo nacional de caminos Se dio en esta oportunidad Ahí tenemos también las llantas Que han ido poniendo En esta oportunidad Bien, ahí tenemos también los hermanos Que se va desarrollando también Este bloqueo Y continúa El bloqueo nacional Se va poniendo llantas Se va poniendo piedras Parte de la carretera Cochabamba-Oruro Ahí se tiene Cuatro llantas en este extremo Podemos ir mostrándoles Las cuatro llantas Que también van poniendo en la carretera Para poder evitar el paso De los vehículos Y el panorama que podemos ir mostrándoles Desde este extremo Bastante gente En el sector de Pirke, Parotani Cuartel general Que lo nominaron En esta oportunidad Cuartel general De el bloqueo nacional De caminos Ahí se tiene Con estos deportes comeros Nosotros retornamos Estudios Central de este sector De Pirke, Parotani En minutos y nada más Estaremos conversando Con diversas autoridades Permiso Gracias por ver el video Gracias por ver el video